Oigan, me voy para hablar de Fórmula 1 porque el fin de semana fue el Gran Premio de Brasil, un gran premio que dio mucho de qué hablar desde las prácticas, desde la Quali, todos los safety cars que hubo, la verdad una carrera larguísima en donde se complicó también el tiempo, un Checo Pérez que nos sigue quedando a deber, yo no sé qué esté pasando con él, que Verstappen indomable, imparable, también hay que decirlo, arranca en la posición número 17 de la tabla y bueno, termina ganando la carrera de Interlagos en Brasil, así que vamos a tocar todos estos temas y estos detalles para hablar sobre justamente la alargada, me gusta, es un poco emocionante, ¿no? Este es el hospital, ¿eh, Virginia? ¿Qué? ¿Qué hice? No, 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 no le preguntes. ¿Qué hice? No, sí, díganme. Después te digo, no le preguntes. Qué bonito casquito. Autografiado, por cierto, por Chequito Bebé, el que está en medio, no, 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 no es mío, no es mío. Es el último recuerdo que tendremos de Checo Pérez en Red Bull. ¿Pero casco naranja? ¿De cuándo es? Ah, tiene varios diseños. Cada carrera, sí. Ese me parece que es de Austin. ¿Es de Austin? Sí, porque tiene el sombrero tejano. Y el otro casco es de Dante Moller, que también le entró a los carritos, ¿no? Y luego está Chequito y luego está el GT, que se corre regularmente para rallies y demás, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué nos vas a decir ahora de tu Chequito Bebé? No, nada. Simplemente, no, de mi Chequito. Viene Contreras. No, 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 simplemente. ¿Cómo lo defiendes? No, no es un tema de defender. No, defiéndelo. No, fue un gran premio espectacular. Sí, eso sí que puedo decir. Ha sido de los mejores y más emocionantes. Como hace años. Me perdí el inicio. Me perdí el inicio. Sí, como hace años no había existido. Desde 2019, que son cinco años, cuando pasó un tifón en Japón, en Suzuka, no se hacía la calificación el mismo día de la carrera. Y el día de ayer, el viernes, por ejemplo, el viernes fue una gran sprint, en donde Checo tenía muy buen balance en seco, después vino la Juve y valió. Pero lo que vimos en el circuito de Interlagos, en el circuito, es un golpe en la mesa de campeonato para Max Verstappen. Sí, está imparable. Queda claro que el homenaje a Ayrton Senna no lo dio Luis Hamilton corriendo en el MMB4 diagonal 5. Lo hizo Max Verstappen largando del lugar 17 y terminando en el primer lugar. Y Ocon que no le alcanzó, a mí me sorprendió, Ocon aguantó muy bien la posición, lo más que pudo. Con un poco de fortuna lo de Verstappen, lo de Ocon y lo de Gasly, hay que decirlo. A ver, lo de Verstappen fue una masterclass de manejo en la lluvia. Ya lleva más de un gran premio en Brasil con lluvia que Verstappen destaca. Pero creo que, lo comentaba con Lea, mucho tuvo que ver la bandera roja a favor de Verstappen y de los... Pero lo tienes que ir buscando y eso ha pasado en muchos otros grandes premios. No cualquiera lo hace también, hay que reconocer porque la verdad Verstappen sabe cómo hacer. Así quedó la parrilla en Brasil después de que el sábado primero se determina no correr la quali. Y a ver, rápido, empezaron muchas críticas porque incluso Luis Hamilton y estaban los directivos de la Fórmula 1 y les decían, es que yo quiero correr, vamos a correr ya, está la llanta de lluvia extrema, se puede hacer. Era imposible y las condiciones de estos monoplazas no son los mismos que los de hace 20 años. No pueden correr en estas condiciones. No, ahora son mucho más rápidos. No, y son más sensibles. Incluso tienen un golpecito o se han dado cuenta un agujero en el pontón, por ejemplo, y pierden aerodinámica. A ver, sí son más seguros para el piloto, pero tú hablas del chasis. En la aerodinámica, todos son más complicados y es más difícil que puedan tener. Son 100, 150, 180 centímetros cúbicos que van desahogando con los neumáticos de los Full Wet. No podían. Así arrancaba la parrilla, totalmente extraña la manera en cómo fue la calificación. Porque Verstappen quedó atrás y Checo, por ejemplo, hablando particularmente de esto, yo nunca había escuchado cómo le reclamaba de una manera tan airada a su ingeniero, a Hugh Beard, Es que ya está cansado. Está hasta la Mauser. Está cansado. Oye, queda fuera en la Mauser. Lo que Checo hizo fue dejar abierto el Team Radio. Pero por un error. Eso propósito. No, pero le contestó porque siempre era de, oye, ¿qué pasó? No, es que ni modo fue esto. No sé si lo tenemos producción o ustedes van diciendo cómo lo vamos llevando para ir por lo largo de tiempo. Que no mandes, dicen, que no mandes. Y la manera en que cuando le pregunta, ¿cuánto faltaba de tiempo? 45 segundos. Pero es que era imposible. Dice, no, 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 no. Si estaban los coches todos formados para arrancar ya en la zona de Pildane, ahí tuvimos que haber estado. Entonces, no me vengan con cosas. Además, reclamarle y responderle así a Hubert, yo nunca había escuchado a Checo. Yo creo que ya cansado tanto a las declaraciones, ¿no? Y también acuérdate que antes del Gran Premio de Austin, Checo Pérez dijo, no tengo las mismas actualizaciones en el coche de Verstappen. Se le exige igual que a Verstappen, pero si no le dan el mismo coche, ¿cómo puede hacer lo mismo, no? Fue un desastre porque en ese momento no sabíamos que podíamos cambiar los neumáticos. Empezamos la carrera con los neumáticos muy fríos y como no había nadie delante de mí, me metí en un agujero de agua. La salida fue un desastre total. Mira, más allá de lo que haya pasado en la clasificación que deja en muy mala posición de arranque a los dos Red Bull, me parece que había un progreso respecto a los fines de semana pasados o a los grandes premios pasados. El tema de los frenos, Checo ya lo había resuelto, se sentía más cómodo. Incluso en las prácticas libres dijo que había grandes pasos hacia adelante. Lo de Verstappen me deja muchas dudas. No sé si este Red Bull ganó porque tenía muy buen ritmo y actualizaciones para este Gran Premio de Brasilia o simplemente es una victoria impresionante pero maquillada. Y cuando volvamos a Las Vegas... A ver, recordemos algo que no has dicho. Verstappen tuvo una penalización de cinco posiciones. Por cambiar el motor. Exacto. Entonces, sale en la posición número 17 y todavía quedan primero. Actualizaciones o no, también tiene mucho que ver el piloto. No, pero a ver, recordemos que cuando hay lluvia, las capacidades de los coches quedan totalmente nulificadas. Ahí ves mucho las manos de los pilotos. Ah, ¿vas a hablar de Alpine ahora? Sí, claro. O sea, a ver, la oportunidad que tuvo Ocon y Gasly de no parar, o sea, la decisión de no parar esperando a una bandera roja es como un volado y le funciona. Y de hecho, la bandera roja es la que viene a condicionar en mucho que Verstappen gane la carrera. Pero no es algo nada más de la fortuna porque luego sale Lando Norris a decir una estupidez. Ah, no, no, no. Es que gana por suerte, no es suerte. No es suerte, pero te voy a decir... A ver, hijo, no es talento. Escuchemos eso. Lando Norris sale en la pole position, lo pierde otra vez en la vuelta uno a manos de George Russell y después comete errores muy puntuales Lando Norris, donde te das cuenta que no está a la par de un Verstappen para competir, para pelear, para realmente ser ese rival que pueda darle batalla en el campeonato. Son errores muy básicos, pasadas de frenada al momento de hacer tomas de decisiones. Se va largo. Sí es cierto que es una pista muy complicada en lluvia, muy difícil el circuito de Interlagos porque lo veíamos el viernes en la simulación que dábamos en la vuelta para iniciar. La largada es de subida y luego tiene bajadas y tiene estas... Curvas rápidas, curvas muy lentas. Estas ranuras, ¿no? En la cual hace... Incluso como fue reencarpetado el circuito de Interlagos, Fernando Alonso terminó con mala espalda porque los coches que tienen las suspensiones rígidas van rebotando. Entonces es un circuito que tenía mucha complicación en esto. Hamilton, ¿cómo sufrió con su coche? Fernando Alonso lo dice al final, terminaré la carrera por los mecánicos, pero traigo la espalda destrozada. Después otra cosa interesante, ¿qué podemos pensar de Norris? Y lo digo con todo respeto y sin demeritar a Lando Norris, pero ¿qué podemos esperar de un piloto como Norris? Si Alonso también se vio afectado y salió y cometió errores, si Hamilton hizo lo mismo, cometió errores, también se vio en algunas vueltas incluso superado por algunos rivales porque se fue de largo o porque bloqueó, porque derrapó, porque no salió bien traccionado. Perdón, lo de Lando, tú lo has dicho en múltiples ocasiones, y eso sí me acuerdo, que es un piloto que tiende a cometer errores en los momentos importantes. Pero también el coche no le estaba dando, yo me acuerdo una... Pero eso va a aclarar. No, lo entiendo, pero en el radio le decía al ingeniero, le decía, haz más rápido, haz esto, haz esto y el otro. Y Lando le contestó, ¿tú crees que no quiero ir más rápido? Estoy yendo lo más rápido que puedo. Pero es un McLaren. Pero si eso lo dice Checo o lo dice otro, se van encima. Pero con todo respeto, Norris tiene un monoplaza que está hecho a su medida. Ahora también la regó. Muy rápido. Tres veces la regó. Sí, pero... Tres veces. Sí, claro, pero hay que reconocer, Lando Norris no está para pelear el campeonato. Hoy, en este momento, no hay un solo piloto. Por capacidad, momento, o coche. Verstappen con el McLaren haría otras cosas que Lando Norris. No, sí, pero a eso voy. Es que hablamos de... Queremos comparar a Verstappen... Hay que sacarlo de la ecuación. Sí, hay que sacar a Verstappen de la ecuación. Porque hablan, dicen, es que Verstappen... Sí, güey, pero es Max Verstappen. Era como cuando Hamilton en Mercedes hace unos años. Mercedes cuando tenía el mejor coche. O cuando Schumacher en Ferrari. Estaban a otro nivel. Son pilotos que se cuecen aparte. Extraño el 2021 porque Hamilton podía competir con Verstappen. Hoy no hay un solo piloto que pueda hacerlo. Y puedes hablar de... Lo vimos con Ocon. Le costó rebasarlo poco. Y de repente, pum, se fue no sé cuántos segundos. El problema de... Aire limpio. Es que no, pero lo que la gente igual no sabe es... Aparte del aire limpio, la visibilidad con la lluvia... Estos coches generan más spray. Por eso el sábado no se podía correr. Y estaba negada el circuito de Interlagos. Pero hay otro factor. Solamente se hace una línea de trazado. Que es cuando los coches van pasados y se hace un dibujo. Tiene muy buen desagüe la pista de Interlagos, la verdad. Entonces, cuando tú te sales del trazado, te encuentras con charcos. Y es una. El aquaplaning. O giras, haces el spinning. O chocas o te vas de largo. Es el riesgo que tienes que tomar. Por eso tú veías cuando un piloto quería rebasar, no había manera. ¿En qué momento Verstappen rebasa Ocon? Luego, cuando se renuda del seco. Cuando se renuda. Porque si no... En la primera. Porque si no, no había manera. Primera curva. Si no lo rebasaba ahí, no había manera. ¿Pero viste cuántos segundos lo dejó atrás? 20. No, claro. Pero era golpe en la mesa de decir, es mi coche, es mi capacidad. Era la rabia de Max Verstappen. Yo escuchaba a Fernando Torneló, que narra para Latinoamérica la Fórmula 1. Y no sé qué piensen ustedes. Más allá de un golpe de calidad sobre la mesa, sobre el campeonato. Es un golpe moral. Al campeonato. Sí, total. Es un golpe moral para Norris decir, güey, no estás a mi nivel. No estás a mi altura. No estás a mi nivel. Ahora, hay un par de cosas que a mí particularmente... Sí, demostrarle, sí. Que a mí me llaman la atención y tiene que ver, no sé si con la nacionalidad otra vez, pero en el virtual safety car tardan 30 segundos en sacar cuando queda fuera el coche de Hulkenberg. Sí. Para activarla al virtual safety car y eso da opción en la sprint para que le pueda ceder la posición piastría a Norris. Cuando venía atrás. Es una jalada, es una jalada. Es una jalada. Vienen después los cinco segundos de sanción a Verstappen, que no le afecta, pero bueno. No le afecta. Uno. Pues al Perón. Sí, porque pierde un punto. Es que afecta. Por eso, pero... Ingenia, pero por eso Verstappen, si fuera 20 a 21 que se definió al final, claro que afecta. Bueno, hoy no. O sea, hoy Verstappen... No, no se vale. Es más... Y ahí te va la otra. Pudo haberse bajado, ir a hacer popó, regresar y seguir en primer lugar. Y ahí te va la otra. Y ahí te va la otra. O sea, verdad. Los mecánicos de Mercedes cambiaron la presión de los neumáticos cuando ya estaban montados en la alargada. Eso es imperdonable, porque los neumáticos tienen que llegar ya montados con la presión adecuada para salir. No puedes modificar la presión de las llantas. De hecho, la elección de los neumáticos, los coches cuando salen a la pista tienen que ser 10 minutos antes. Cuando están dando la vuelta, antes de que arranque, cuando están... Pero ¿cuántas vueltas de formación hubo también? Y Norris cometió el error que estaba el semáforo en... Estaba parpadeando en magenta y salió. No hubo castigo en puntos ni nada para Norris, para los que salieron. O sea, hubo económico, pero no hubo para los Mercedes. Por eso dice que para los británicos siempre son más... Porque las reglas son británicos. Y esto dijo Max Verstappen cuando gana la carrera y se pregunta, ¿dónde está la prensa británica? Escuchemos. Yo tengo una pregunta rápida aquí. Quiero decir, aprecio a todos ustedes estar aquí, pero no veo ninguna presa británica. ¿Tienen que correr al aeropuerto? ¿O no saben dónde está la conferencia de presa? ¿Sabes? Esa es una pregunta fair. Esa es una pregunta fair. ¡Túmala, güey! A eso es, porque lo traen jodido a Max Verstappen porque quieren ya que un piloto británico esté otra vez como bandera. Ya tuvieron a cambio de siete años consecutivos. Pero la prensa británica es su deporte y quieren que sea. Entonces, ¿no les gusta que Max Verstappen, un piloto neerlandés, que nunca ha habido un piloto neerlandés de este nivel, les ponga esta cátedra? Yo lo dije. Por eso los ridiculiza con este comentario, porque no durante el fin de semana. Desde junio que Max Verstappen no ganaba un gran premio. Desde España, desde Morneló. Desde España, sí. Son 11 carreras. ¿Cuántos? 11 carreras. Y ahora que tiene un coche ni siquiera competitivo, porque lo hacen la igualdad de lluvia y les da una cátedra otra vez de lo que significa, con golpes de suerte o no en la mesa, cuestiona porque dicen que vengan para preguntarme dónde está. Bueno, yo quiero explicar entonces, ¿por qué Checo Pérez no puede hacer exactamente lo mismo? Es que ya es otra vez… Te voy a decir lo que creo y lo voy a decir sin afán de molestar a Lea, ni tampoco ser amarillista ni nada. Yo creo que Checo Pérez ya no está a gusto en Red Bull. Yo creo que Red Bull sabe perfectamente… ¿Esto pasó? Que ya no necesita Checo. Vamos a poner esto en contexto. Una persona, esto fue en el día de la calificación, de la lluvia, cuando Checo queda en doceavo, preguntó, o sea, como tal, dice, ¿qué están haciendo en el garage de Checo? De verdad. Y contestó uno de los ingenieros, le estamos dando las mismas herramientas que Max. Y otro ingeniero del grupo de Checo les dijo, ¿por qué estás mintiendo? ¿Y por qué escriben eso en redes sociales? Esto nunca había pasado. Por eso te digo, hay un desastre en el garage de Red Bull, de Checo y de Verstappen. Déjame. Y la salida de André Nouveau y todo, esto nunca se había visto. Es que se ve que el coche de Checo es inferior. Y los ingenieros salen y uno dice, le estamos dando las herramientas y el otro dice, ¿por qué estás mintiendo? Está bien, es una relación tóxica. No le estamos dando estas herramientas a Checo. Está bien, una relación tóxica, está bien. Lo que sí es indefendible, Lea, y no lo digo con afal de molestar. No, pero es la presión que tiene. Checo Pérez ya tampoco puede con el cargo de ser piloto de Red Bull. Ya. Es que si no te dan las herramientas, ¿cómo le haces? 12 carreras, cagándola consecutivamente. Sí, pero es que es muy fácil. Ya, ya, ya. Por eso, de acuerdo. Es más, si por ti fuera, córrelo mañana, no me importa. No, sí. Yo lo que voy es. O sea, si no puede trabajar bajo presión. Absurto. Es que si no puede trabajar bajo presión, ¿para qué lo llevas a un equipo competitivo como Red Bull? Mándalo a Sauber, mándalo a Haas. No le van a exigir lo mismo. O sea, cuando Checo llega a una escudería top, ¡ah, muy bien, con Checo! Y ya después, ¿quién le exige a Checo? O sea, no puede ser que un tipo como Verstappen, no lo vamos a comprar, pero un tipo como Verstappen, con un coche similar, no igual, similar, largue en la penúltima posición y termine ganando la carrera. Y que Checo Pérez largue mucho más adelante y termine cometiendo errores como todas las Pero es que no nada más son errores de Checo. El coche de Checo se ve que no da, que no tiene potencia. Y lo vi, cómo lo rebasan para perder la posición número 10. Cómo Hamilton de repente lo pasa. Y ahí no me digas que fue un error de Checo Pérez el que Hamilton lo pasara. Simplemente para mí fue que el coche de Checo no dio para aguantar la posición número 10 y dejar a Hamilton atrás. Se ve normal. Lo dijo Lea, cuando llueve, las condiciones del coche se igualan. Se maximizan los pilotos. La neta, yo ya estoy desgastado de querer hacerle entender a Basurto de que... No pudo rebasar al Ossom, no lo alcanzaba, no le daba el coche, no le daba la velocidad para alcanzar al Ossom. Son manos, Virginia. No todo es el coche. Y menos en lluvia. Son manos. Y a Checo le faltaron manos en Brasil. A Checo le faltaron manos en México. A Checo le han faltado manos a lo largo de la temporada. Esa sí. Sí ha tenido errores en unos tres... ¿En Canadá no tuvo errores? Sí, ahí sí. Pero en esta carrera yo no le vi un error. ¿Tú le viste un error a Checo Pérez? Así como en el Gran Premio de Canadá. No, cuando trompeo fue por neumático frío. Pero es que cuando se explica parecería que es justificación. Entonces, este sector de voces como Basurto no le va a hacer entender razones. Porque parecería que siempre es para justificar... ¿Tú lo dijiste el show pasado? Y siempre hay maneras como... ¿Tú dijiste que Checo Pérez no está ayudando a Red Bull? No, no tiene las mismas actualizaciones de Red Bull. No se ve el coche. Hoy en día de que deberíamos de hablar era de Colapinto, ¿no? Que todo mundo lo amaba y el piloto... Que Colapinto que lo están poniendo... Y le va a dar el lugar a Checo Pérez y el próximo compañero de Verstappen. Perdón, ese güey sí la regó por completo en el Gran Premio de Brasil. Sí. Totalmente del no batada. Sí, a ver, vienen tres semanas de descanso para ir a Las Vegas. Después se viene Catar. ¿Vas a ir? Ojalá. No, tú eres la que vas a Las Vegas siempre. Tú eres siempre la que vas. ¿Cuánto es que me lleven? Luego Catar y luego viene el Gran Premio de Abu Dhabi. Me parece a mí que con 67 puntos el campeonato está definido. Ver de qué manera termina Checo la temporada. Cuando había encontrado el balance el sábado con un chasis viejo, con un fondo plano viejo, había tenido mejor rendimiento y había dado grandes condiciones. Esto es la imagen que también fue directa al corazón y la nostalgia como pone la producción. Manejó el auto de Senna, el MP4 Diagonal 5, que fue campeón en 1990. La imagen donde va metiendo y haciendo los cambios de velocidad en la palanca es extraordinario desde el onboard de este monoplaza. Pero las clases de manejo lo dio Verstappen. O sea, porque era un Rainmaster Senna. El Rainmaster fue el domingo y fue Ayrton Senna da Silva. ¿Cómo está el campeonato de constructores? McLaren 597, Ferrari 557, Red Bull 544. Hay una brecha ahí de 13 puntos entre la escudería austríaca y la de Maranelo. Mercedes que también está ahí en cuarto lugar. Y son tres carreras que van a ser definitorias. Para mí, se los digo desde ya, si antes parecía complicado, el campeonato de pilotos está definido. Habrá que ver qué pasa en Las Vegas, donde es una pista que se corre de noche y con una temperatura la más fría que hay en el calendario. Y también hay que decir que esperemos que no pase lo del año pasado, de la alcantarilla, de cosas que no están presupuestadas presupuestadas por ser el hecho de una carrera de calle. Ahora, con estos grandes premios que restan, Verstappen podría quedar incluso fuera del podio, garantizando la victoria de Norris y aún así terminaría siendo campeón. Podría tener ya un DNF. Verstappen, por eso lo festejaron con la foto y todos abrazándose. Verstappen brincaba contra sus ingenieros. Porque es un título, es un título. El que no se ríe, que me recuerda mucho a Beto García Spee, el papá de Verstappen. Ah, no. Es un tipo, o sea, gana Verstappen y lo máximo que le vas a ver es un... Sí, no, no, no. De hecho, el golpe que le da en la mesa cuando pasa... Ya no tenemos tiempo, pero sí deberíamos de darle un reconocimiento a Ocon y a Gasly con Alpine, que quedaron en segunda y tercera posición, que la verdad era algo extraño. Lo de Gasly, muy meritorio también, parecido a lo de Verstappen, que arrancó desde atrás y remontó posiciones. Pero el tema, insisto, es la toma de decisión. Cuando dices, no entremos a boxes porque viene bandera roja. Y llegó a la... Si no, estaríamos hablando de que se equivocaron, no hubiera sido posible. O sea, Verstappen sin esa bandera roja, a pesar de la clase de maestro. ¿Te acuerdas en Canadá? Creo que ya lo habían hecho así los Alpine y en Canadá no hubo bandera roja y no les funcionó. Fue Leclerc con el Ferrari. No, no, no. O fue Williams. Fue otro coche, estoy segura que fue Alpine. Yo recuerdo que fue Ferrari porque la cajetearon y Leclerc decía, aguantemos porque igual hay bandera roja o viene la lluvia y todo. Sí, fue Leclerc. Y salía. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, dice la producción. Bueno, continuamos con más aquí en Chilaquillers. Ya terminó Fórmula 1. Ahora sigue el fútbol. Así que continuamos. Adiós, Checo.